¡Hola amigos! ¡StarCraft de Rey Masterizado! En este video vamos a ver el cuarto round de este genial enfrentamiento Están que se dan tremendas partidas sutiles y puntuales Directas al grano Y estamos viendo un nivel tremendo, tío Tremendísimo Cuarto round, vamos a ver qué razas les tocan A veces toca bailar con la más fea y es lo que a veces pasa y ya está Así que ¡Oh! ¡No! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! Y tenemos a Biul jugando con... A Biul jugando con Surge esta vez, así que invirtieron las razas Esta vez vamos a ver si Sasu sale el quesito Y tenemos a Sasu aquí a las 7 en punto Esta vez Sasu jugando con Protoss, eh Sasu con Protoss, Biul con Surge Biul es uno de los mejores del mundo con Surge Yo creo que está a un nivel, a un nivel tremendo Superior a Sasu lo es Pero bueno, tal vez Rain tenga un poquitito más de nivel en Surge O estén por ahí Uno sí, uno no Pero es el nivel más alto, tío Así que bueno, tenemos el privilegio de poder verlos Por acá tenemos a Sasu que salió con ese pylon a las afueras de la base de las 7 en punto Comienza a buscar por la zona baja Lo vemos ahora haciendo la expedición a las 6 en punto Y luego el Lord de Biul traslada, se traslada hacia las 9 en punto Para ir en línea recta hacia donde está el enemigo Así que la posición lo ayuda en la búsqueda No se fue para acá, sino que se fue exactamente por donde está el enemigo Por aquí tenemos a Biul haciendo un juego económico Con un doble Hotchery No me extrañaría que meta un tercer Hotchery Ya está Bueno, si un tercer Hotchery podría meter por acá Y luego un Spawning Pool Si lo va a hacer, no lo mete aquí, lo mete acá Para que el Creep crezca menos para esta zona Crezca más para acá Y sea difícil de detectar por el enemigo Viene por acá Sasu buscándose la esquina ¡Uy, tío! ¡Ah! No puede ser ¡Uf! ¡Uf! ¡Tío! Sasu no lo va a encontrar Hasta que esté Y encima la apertura de Biul Triple Hotchery before pool Y ahora con gas Así que la apertura no puede ser Magiridi Bueno, sí puede ser Magiridi con un cuarto Hotchery Pero la apertura es perfecta Y el enemigo no lo ha encontrado Y no lo va a encontrar rápido Así que bueno, tenemos ahí a los Zellots saliendo Van a tener que ir a buscar Así que el tiempo Se va a diluir Y el macro de nuestro amigo Biul Miren que va a meter una cuarta Hotchery En 2 minutos ¡34 Hotchery! Metes el Sanken de protección Como vemos Así que Loquísimo lo que hace Arriesga todo Y esto le da una apertura buenísima Lo acabo de encontrar ya Lo acabo de ver Vamos a ver Se mete El Sanken está por reventar Va a perderlo Pero aprovecha para ver todo Ha visto que hay hasta gas Así que yo creo que va a meter Un Nexo rápido Vamos a ver si lo hace o no ¿Qué es lo que piensa hacer? Bueno, tiene que meter el Forge Ahora de defensa El Overlord Que llegó a tiempo Creo que como vio el Overlord Se lanza Y bueno, tenemos los Zellots Vamos a meter el Pylon por acá Vamos a ver ¿Cómo es que actúa Sazu? En esta posición Donde el enemigo Aperturó Súper económicamente Vemos por aquí también Está haciendo la velocidad De los Zellings Mete un Sanken en esta zona Para no perder los drones Que están minando en esta zona Viene a hacer las molestias Cuidado Los Zellings Creo que se demoran un poquitín Rodean como pueden Pero los Zellings Este Sanken está siendo atacado Pero los Zellings Hay demasiado Zellings Se va a tener que retirar Sazu Perdiendo las unidades Lamentablemente Vamos a ver si puede defender aquí Él o el Prof está esperando Ya salió ese Forge Los Zellings Que defienden Como pueden esta zona Y va a tratar De encerrar al Zerg Pero está muy lejos Todavía Cuidado Rodea aquí como puede El Kanon Que va a caer Lo tiene que cancelar Sazu Lo bebé Lo que podría perderlo De Biblia Como puede Vamos a ver si mete el Sanken Por aquí Si lo hace Mete el Kanon Ya Los Zellings Que retroceden Porque hay más Saliendo desde esta posición Cuidado que la velocidad Ya está La velocidad que se ha terminado Los Zellings Que salen a hacer la defensa Y creo que acá Debería haber Kanon No, 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 no No está Hay dos Kanon Pero acá Defiende como puede No sabe si van a salir o no Muy bien Qué buen bloqueo De parte de los Overeiros De Sazu Sale el Enhambra También por esta zona El Overeiro Primero que tiene que caer Muy bien Los Kanon Que los va a cancelar La velocidad le ayuda un montón Este Kanon Podría caer Y se complica la posición De Sazu Tío El Kanon Que va a caer Si, cae, cae, cae Muy bien Si Uy, ¿Cómo salvo esto? Increíble, tío ¿Cómo ha salvado eso? Vamos a ver si manda un Overeiro Para defenderlo Porque Le ha ido bien, eh Le ha ido bien Aquí No manda, no manda nada Va a salir el Enhambra Nuevamente con los Overeiros Son demasiados Hay un solo Kanon Que defiende Se va a meter por esta zona Busca este hueco El Kanon Que va a caer Rapidísimo Cae Muy bien Pero venía Masealot por esta zona Todo lo ha visto Ese Overeiro No hay nada más Acá salen los Sharlings Ya Que la economía es buena Aunque cuidado Que hay nueve Overeiros Va a defender por acá Y bueno No hay Overeiro, eh No hay Overeiro Acá de repente Un Kanon le hubiera ayudado Sazu no ha salido Prefiere avanzar Hacia el Macro Con este Siren Ethics Core Avanzar en tecnología Aguarda por acá Con los Salots también Busca la defensa Muy, muy bien Muy bien, tío Ahí están Molestando con los Sharlings Sí, cuidado Que busca salir Todavía Y no ha podido hacerlo Vió el que está arriesgando muchísimo Full Sharlings Quiere salir Está arriesgando demasiado Acá este Pylon Se Se Repliega un poquitito Sazu Vamos a pegar los Sharlings Que van a acabar ya Con esa molestia Acá hay una cantidad tremenda De Tremenda De Salots Y bueno No ha perdido las unidades Eso es muy bueno Pero por acá también Ya se liberó El Enhambra Con una cantidad tremenda De Sharlings Mete otro Hatch Villa recupera Los Zerons Ya 26 contra 13 No hay canon acá Va a defender con estos Nada más Y cuidado Porque puede venir Contragolpe Lo vemos por acá Sazu viene avanzando Con una cantidad tremenda De Sharlings Son 13 en total Vienen con todo Hay doble Sanken De defensa Y cuidado Que puede sufrir Aquí Viul Viene con todo Vamos a ver No mete ninguno más Confía en ello Va a sacar algunos Sharlings más El ataque Viene por la parte superior Cuidado que le van a hacer Daño hacia el Spawning Pool Para que no pueda poner Más defensa Salen más Zerlots Con todo Los Overlord Puede acá Los Zerling por aquí Para aventar ese Pylon Hay suficiente protección Con Kanon No lo sé Creo que no Pero esto es un All-In Todo o nada Va con todo Sazu Lo ve el Overlord Pasar Sale Se Sanken Pero no hay como Protegerlo 6 minutos 50 Gran ataque De parte de Sazu Los Zerling que salen Son los últimos Porque no hay Spawning Pool Siguen llegando los Zerlots Vamos a ver Cuanto más puede defender Esto Ambas partes La acaban de cancelar Todo por aquí Se defendió sin problemas El Shire que sale Cuidado Los Zerlots Que reducen Son muy pocos Le mete el Spawning Pool Like No va a poder hacer nada más Pero sí va a poder sacar Los Overlord Tiene 20 Aquí no se Quiere regalar Mete este Pylon Doble Pylon De momento Y bueno Hay un Armisticio Que partidazas Nos están dando Estos señores El ataque Por aquí Contra ese Evolution Lo va a cancelar Muy bien No puede sacar Más defensa Que esto Lo molesta un montón Le comienza a reventar Los Zerlings Cuidado Pero es que también Podría sacar Zerlings Así que creo que mala decisión Ahí de parte de Sasu Listo Tenemos el Spawning Pool Y miren Todas los Las Los Zerlings Que está sacando Y los Drones Que vemos por ahí Ya hay velocidad Tío Qué rápido Sasu Ya tiene velocidad Con los Zerlots Va a matar algunos Drones Nuevamente Reduce la economía De parte de Mew Lo está haciendo sufrir Los Zerlots Que ahora llegan Mucho más rápido Con esa velocidad Vamos a ver Cómo están las mejoras También Sí El más uno También El más uno Listo Para hacer ese 18 De daño Lo está sufriendo Viul Pero esa economía Que le permite Sobrevivir Sin mucho problema Cuidado Que ese San Que podría caer Le evita Que ponga Ese Creep Colony Son demasiados Zerlots El Zerlots Que comienza a hacer Su ¿Qué? ¿Por qué se fue? Why? ¿Qué? ¿Le permite bloquearse? Completamente Tío No entiendo esto A menos que Oh Se quede Vuelve De mi Vuelve Tío Y va a poner El empate Va a poner El empate De esta manera Se trata De defender Con todo Lo que tiene Bueno Cuidado Que tenemos Airelix Zene Sasu Se ha confiado Tío Cuidado Por aquí Llegan Estos Llegan Los scouts Se ha confiado Sasu Queda El tío Más grande Confiarse De esa manera Le van a cazar Los overlords Por acá Y miren La cantidad De sangre Esto Se ha confiado Demasiado Aunque se va a caer Supply block Ok Vamos a ver Si al final Le da la razón El fin De esta partida A Sasu Porque esos 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 Scouts Pueden atacar En direct Oh Oh River Ah GG Tío Wow Victoria De Sasu Empate A 2 En este Best of Seren Que locura Hemos visto Scouts Y un timing Buenísimo Después de toda Esa presión Con el Shadow River Para poner en Jaque mate Al señor Viol y darnos Un Partidón Que va a merecer Tío Quedarse En un Solo Video Que partida Que nivel Eso es lo que puedo Puedo entregarles Aquí en Remastered TV Espero que lo valoren Vamos a hacer un recap De esta partida Porque ha sido una locura 9 minutos 59 segundos Para Pulverizar Las opciones De un macro Y una apertura Económica De parte De Viol Así Increíble Esta partida Así que Veamos un recap Sale por acá Sasu Hace la búsqueda Viul Tenemos por aquí El pylon Para aperturar Con ese triple gateway La búsqueda fallida Inicialmente Por acá Pero Esto es lo que ve Esto es lo que ve Que lo termina Le termina avisando Donde está O no No No, no, no Lo encuentra Lo encuentra Ahí Justamente Así que Lo encuentra a tiempo Va a hacer la búsqueda Y bueno Una apertura Súper económica Un shanken Aquí Para que no le hagan daño Pero por acá Creo que Esto es también Determinante Se lanza Contra el shanken Lo deja Sin Sin mucha defensa Acá Repliega Para defender Esta posición Acá se vuelve Loco Viul Queriendo tomarlo Este Cannon Que logra Concretar También Nuevamente El ataque Por acá Y pierde Muchos Surlings Acá también Logra defenderlo Se cuela Por esta zona Pero también Luego de defenderlo Acá Le van a llegar A cancelar El canon Pero a qué precio Perdiendo Todos los Surlings Así dejando Sin ningún tipo De presión Y con muchos Zellots Aquí Nuevamente Por acá Sale Le cancela Este canon Pero a qué precio Miren La sangre Y los Surlings Y sobre todo Miren Los Obreros O sea Está all in Para poder Para poder Sacar Surlings De todas las Larvas Sacrifica Larvas Aquí más que Todo Porque mineral Tiene Entonces Tiene que Sacrificar Larvas Para poder Defenderse De esto Y acá Y a Sasu No manda Ningún Canon Ni nada No pone Canon Nada de eso Si no va avanzando En el macro Tecnológico Cybernetic Score Citadel Of Alun Y Sigue poniendo Algunos Gateways Por acá Fuera De los Que están Aquí Aquí Como vemos Amenaza Pero Sasu Sigue juntando Muchos Celok Con lo cual Pues va a tener Suficiente Como para Hacer Este push Que vemos Acá Donde Revienta Este Sanken Y deja También Sin Spawning Pool Revienta Ese Spawning Pool Con lo Cual Deja Al Surge En una Posición Horrible Tiene Un solo Sanken De defensa No Pueden Sacar Más Serlings Y No Tiene De otra Opción Que De Ronear Y Sacar Sanken Aquí Para Estar A Tiempo Pero Por otro Lado Le habían Roto Aquí El Pylon Con lo Cual Frenó La Producción No Porque Acá Tenía Triple Gateway Que Ya Había Sacado Estaba Haciendo Acá El Robotics Facility Cuando Mete Ester Super Bay Y Ya Tenemos Shirell Acá Es Donde Saca Los Scouts Le Deja Vivir Tremendamente A Biul Biul Que Se Va A Comenzar A Proteger Acá Nuevamente Le Rompe Esto Gana Mucho Tiempo Sassu Dejándolo Sin Nada Biul Se Ve Obligado A Protegerse Totalmente De Fuerzas Terrestres Pero Teníamos Aquí La Sorpresa Con Los Dos Scouts Y Además También Aquí Aguardando La Salida De Este Shirell River Que Viene A Poner El Fin A La Partida Ver Los Scouts Es Demasiado Desmotivante Porque Él Había Sacado Doble Hyder Para Sacar Mucho Hyder Pero Le Revientan Los Overlord Y Lo Dejan En Supply Block Con Lo Cuál No Podría Sacar Más Unidades Y Sassu Lejos De Atacar Unidades Comienza A Reventar Los Sankens Para Básicamente Dejar Sin Ningún Tipo De Opción Al Señor Biul Llega El River Y Lanza Este Ataque Mortal Que Tenía 36 Acá Y Le Hace Un Ataque De 12 Mata 12 Drones Como Vemos Lo Deja En 24 Nuevamente Vuelve A Subir Y Ya Esto No Lo Aguanta Así Que Se Acaba La Partida En 9 Minutos 59 Segundos Nos Dice Sassu Que Esto Es Un Empate Y Todavía Esto No Está Perdido Empate Entonces Ese fue El recap De esta Partida Espero que Lo hayas Disfrutado No te olvides Dejar Tu Like Acá Nos Vemos En El Siguiente